¡BONITO! ¡Están aumentando los conejitos también! ¡Tomen, coman, com! ¡Ahora que sea de total goma! ¿Qué hago con esto, conejito? ¡Contesta, pues, para ver quién es! Número desconocido es... ¡Déjenme! ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¿Quién era? ¡Tu mamá ha sido! Dice que ya vienen a censar los del censo, dice. ¡No! ¡Los de la luz van a venir a censar! ¡Los de la luz! Yo pensé que ellos solo changaban los postes. Ahora ya han estado censando. ¡Ay, este lindo! ¡Este dice más! ¡Oye, mejor ayuda a pensar para ver cómo hacemos que nos den el BON! ¿Y si decimos que alguien es discapacitado? ¡Sí, no! ¡Mejor digamos que tú eres mal de la cabeza! ¡Así nos han de dar hasta el doble del bono, pues! ¡A ver, digamosle que tú eres la enfermita! ¡Ay, si no te gusta, no! ¡Ya sé quién nos puede acolitar! ¿Quién, pues? ¡Mi mami, pues! ¿Será que quiere? ¡Claro, pues, mi hijita! Ya sabes que mi mami siempre me acolita. ¡No! Pero, ¿por qué no? Porque eso sería mentir. Yo no te he enseñado eso. Es que solo así nos pueden dar el bono. ¡Guambra, vago! Así que empezarás a trabajar. Pensando en eso mismo le estoy diciendo. ¿Y todavía? ¿Un bueno te voy a dar para ser discapacitado? ¡Sí, sí! ¡Haga favor para hacerlo más real! No, vi, no me estás ayudando. ¡Tonteras vienes a decir tú también! ¿Y cuánto es el bono viaje? ¡Es un ofertón, suegrita! ¡Como 150 es! ¡Así sea mil, no! ¡Ele, yor! No sé. ¡Ya sé! ¡Eras, rellas! ¡Eso! ¡Hasta que por fin pensaste! ¡Vamos, vamos, suep! ¿Lo tomo como un halago o como un insulto? ¡Fuebe! ¡Buenas, buenas! Nadie no hay. A ver, a ver, ¿quién será? Buenos días, señor. ¡Buenos días, señorita! Soy la censista. ¡La dentista! ¡Qué bueno que ha venido! Vea, esta muela me está doriendo debiendo ya. No, digo que yo soy la censista y vengo a realizarle algunas preguntas. ¡Ay, ay, entonces! ¡Venga, venga, pase, venga por acá! ¡Síganos, síganos! ¿Cómo se llama? Depende, señorita. A veces me llama por el cedular o si no, cuando está quimitóxica me llama Gritos. No, me refiero a cuál es su nombre. ¡Ah! Yo me llamo Richard Cooge. ¿Es soltero o casado? ¡Soltero y sin compadre! ¡Perdón, escuché bien! ¿Acordarás de la última vez qué te pasó cuando dijiste que estabas soltero, verás? Y señorita, ¿usted qué hace con esas hojas? Últimamente ya están censando en unas tablas y ¿qué pasó con la suya? Es que estaba viniendo jugando y se me descargó la batería. Pero ya todo lo que le anote aquí, después le pasa limpio, no se preocupe. ¡Ay, ya, ya! ¡Siga, siga! ¿Y cuántos años tiene? ¿De cuántos años, bebé? ¡Y sigue, sigue! Ahorita que le veo bien, parece de unos 35, 38. No, yo tengo 26 añitos nomás. ¡Benechito! Te dijeron que ya estás viejo, ¿no ves? Por pasar solo en el celo. Tiene cama. Aquí dormimos nosotros, pobres. Sí, señorita, una lástima aguantando frío dormimos. La vida está dura para ustedes. No solo la vida, señorita. La cama también bien dura es. Una lástima vivimos. ¿Y cuántos hijos tuvo? Yo no tuve ninguno. La que tuvo fue mi tóxico. ¡Ay, oye! Lo que quiere saber es si tenemos hijos. ¡Ah, así de decir! ¡Ah, sí, sí, tenemos! Una fe que nomás tenemos fe. Pero si es suya. ¡Sí, sí, le dice a papá! ¡Eso es lo importante! ¡Ah! Le pregunto eso porque aquí al lado ha habido una señora con bastantes hijos. Y toditos han sido de diferente papá. ¿Y no le dijo quiénes eran los papás? No, porque no era necesario. ¡Ay, señorita! Señor, me has mirado a los... ¿Qué dices? Mejor sigamos, sigamos. ¿Cómo se conforma su familia? No se conforman con nada, señorita. No, me refiero a que cuántas personas viven aquí. Aquí vivimos con mi madrecita que está malita de salud, con la malhumorada de mi tóxica, yo y mi abuela. El burro por delante. Mejor sigamos, sigamos. Y tiene ducha. Aquí nos bañamos nosotros, pobres. Sí, cuando queremos bañar con agua caliente, nosotros simplemente prendemos la velita y una lástima bañar. Chuta, grave, leve. ¿Y tienen baño? Este es nuestro baño, señorita. Por eso está puro hueco. Sí, aquí hacemos nuestras necesidades. ¿Ya saliste pisando, eh? ¡Anda, anda! ¡Limpiérame, limpiarme! Chuta, feo está. ¿Y este terreno es de ustedes? No, al vecino pedimos prestado. Sí, señorita. Una lástima sabemos que hacer nuestra necesidad. Así veo. ¿Y tienen refrigeradora? No, no tenemos, señorita, no tenemos. ¿Y dónde guardan los alimentos? En mi panza. No, dice que ¿dónde sabes guardar los alimentos? ¡Que cocino! ¿Cocino es? Ni cocina hasta ahí, por eso sí la comer donde mi mamá. ¿No que su mami vivía con ustedes? Quise decir donde mi mami suegra. ¿No que tu suegra era mala y ahí mismo a ti has ido a comer? No, le dijiste eso a tu mami. Mami, le dijimos que usted estaba enfermita. Entre para adentro. Solo por hoy te voy a ayudar. Vas a ver, vas a ver. Ay, 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 me duelen las manitos. Me voy nomás a la cama. Malita se le ve. ¿Y tienen cocina a gas o inducción? Aquí cocinamos, señorita. Sí, a veces demoramos en prender la leñita. Y ya no comemos mejor porque justo pone a llover también. Y mejor ya vamos a dormir. Una lástima dormimos cinco meses. ¡Chut! ¿Y tienen internet? No, no tenemos nada. Le vea, vea. ¿Tienen un iPhone? ¿Cómo está eso? Ve, señorita, el estuche nomás. Ya, y el celular ni vale también. Mmm, ya. ¿Y qué se considera usted? Guapo, lindo, bello, precioso, muñecote. Así como me ve, soy un rompecorazones. Sí, ya te voy a rocar otra cosa también. No, me refiero a que si se considera indígena, mestizo, afroecuatoriano o montuvio. Ah, si era de decir, usted también casi me hace pelear con mi tóxica. Y pues respondiendo a su preguntación, por mis venas corre sangre mestiza. Sí, por tus venas ha de ser, porque tu cara dice Madeín Atahualpa. Bueno, le voy a poner indígena. ¿Y tiene carro? No, a pie andamos nosotros. Los zapatitos están ya mismo, va de esta paz. ¿Cómo están andando? Una lástima, vamos de andar. ¿Y tiene lavadora? Aquí lavamos señorita, las manos también bastante, empieza a doler. Ya me imagino. Una lástima lavamos la ropita. A mí también fuerte empieza a doler los piecitos, de lo que pisoteo la ropa y las cobijitas. ¿Y esta casita es propia o arrendada? Prestadita nomás desde esta casa. La vecina se fue a Estados Unidos y nos fue prestando. Ah, ya, ¿y cuántos cuartos tiene? Un hito nomás tenemos. Ay, acomodamos como sea, señorita. Ah, bueno, bueno. ¿Y el techo es? Es puro hueco. Sí, cuando llueve ya toca dormir con parogos para no mojar. Una lástima mojamos a veces. Chuta. ¿Y las paredes son? De bloquecito es así como ve. Además, yo mismo pegué los bloques. ¿Y Zenot? ¿Qué hacen aquí? Yo les estaba buscando. En la casita estamos, pues, mijita. Pero esta no es la casa de nosotros. ¿Y no vivirán aquí? No, esta casa es del vecino. Nosotros vivimos allá. O sea, que me estaban mintiendo. Eh, es que mi hijita es media chistosa. Ya le vinieron a dejar de nuevo a celu de mi man. Tienen para comprar un iPhone y no tienen para comprar una cocina, una ventana, una ducha. No, 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 no. Ustedes no aplican para el bondo. Me estaban mintiendo. Bueno, bueno, eso ha sido todo. No son aptos para el bondo. Y yo que casi les doy. Él, una lástima que damos como puercos. Casi me olvido la última pregunta. ¿Y en qué trabajan? Videitos para las redes sociales hacemos. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Influencers somos. ¿En serio, dice? Sí, no es cierto. Sí, sí. Así eran de decir rápido, rápido. Entonces, si son influencers, no tienen trabajo. Ahí se aplican para el bondo. Pero oye, ¿es un halago o un insulto? Ay, no sé, no sé. Pero ya tenemos el bondo. Sí, no. Este es nuestro baño, señorita. Sí, aquí hacemos nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Sí, aquí hacemos nuestras necesidades. Este es nuestro baño, señorita. Sí, señorita. Sí, sí, este. Ya, otra vez, otra vez, otra vez. A ver. Este. Ah, este. Este, este, este. ¿Cuántos años tiene? ¿De cuántos años, bebé? Y sigues, sigues. Lo pesado, ya. Aquí bañamos nosotros, Pops. Sí, cuando queremos bañar con agua caliente, nosotros simplemente prendemos la velita. Y una lástima bañamos. Y ahí bañamos, una lástima. Así la velita. Y una lástima. ¡Ve, ya saliste, Pes! ¡Ve, ya saliste! ¿Qué hacemos? Una lástima, hemos de andar. No, 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 no Gracias por ver el video.